Hoy en Celesili traemos estos helados caseros naturales, nutritivos, súper sanos y llenos de vitamina. ¡Anímate a hacerlos! Vamos con los ingredientes. Mientras la fruta esté bien madura, mucho mejor. Vamos a lavar bien las frutas y verduras que se nos ocurran. Yo les voy a dar unas ideas de cómo los hago. Pelamos, limpiamos si hay alguna que esté un poquito más pasada, exprimimos las naranjas. Y una vez que lo tenemos todo, voy a hacer este verde, que es manzana, brócoli, kiwi y plátano. Y añadimos zumo de piña. El brócoli está crudo. Algunas verduras crudas conservan mejor sus vitaminas. Al rojo le voy a añadir fresas, néctarinas, plátano, remolacha y zumo de naranja. También trituramos bien. Y al de color naranja le voy a poner melocotón, zanahoria, manzana, zumo de naranja y plátano. Trituramos bien. La fruta y la verdura que compramos en casa, siempre de la mano del rincón de la fruta. Sin pesticidas, sin insecticidas, totalmente ecológica y sabrosísima. Además del inmejorable trato al cliente que nos proporciona José o Rosario. Puedes encontrarlos en la calle Matilde Hernández, número 95, en Carabanchel, Madrid. Y vamos a rellenar los moldes. Puede ser también en un vasito con un palito. Estos moldes los compré en un hiper asiático muy económicos y la verdad es que salen muy bien. Llevamos directamente al congelador y a esperar a que estén duritos. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita, darle a me gusta, compartir todo lo que quieras. Y aquí está el resultado final de estas paletas súper nutritivas, muy sanas para los peques y para los adultos. Espero que les haya gustado esta receta. Un besito muy fuerte para todos. ¡Gracias!